Como la encuentro a María, viste la luz de los días de ayer, la echo frente a mil hombres, pero es tan frágil y fuerte mujer. Yo sé que una primavera le dio la fuerza que trajo al nacer, se arremangó en su tierra y se brindaron el agua y la sed. Sus brazos fueron tan fuertes, hicieron más que un obrero quedó, que cinco días pude verte. Tu corazón un poema de Dios, como la encuentro a María, viste la luz de los días de ayer, la echo frente a mil hombres, pero es tan frágil y fuerte mujer. Me ha hecho frente a mil hombres, pero es tan frágil y fuerte mujer.